Se ha revelado cuánto le costó exactamente al Barça-Ousmane Dembélé y cuánto le costó al Real Madrid-Jude Bellingham. Vamos a comentar esas cifras y aparte, ojito, porque Mbappé se la ha liado al PSG. Saint-Germain ha ganado el juicio y el PSG va a tener que pagarle todo lo que le debe al jugador francés que no le perdona ninguna. ¿Recordáis aquellas informaciones que decía, no, no, si con tal de que Mbappé fiche por el Real Madrid le ha perdonado dinero al Paris Saint-Germain? Imagínate su amor, mis ex, no ha perdonado ni un solo millón. Lo comentamos, aparte comentamos también cómo ha ido el entrenamiento del Real Madrid del día de hoy. Venga, let's. Gona. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo un vídeo también preparado para más tarde. Que vais a flipar. Vais a flipar con la predicción de quién va a ganar la próxima Champions. El rating de quién tiene más complicado el calendario en esta Champions. Todo esto lo voy a comentar en el siguiente vídeo. Así que suscríbete porque me gustaría que opinaras conmigo, al igual que en este vídeo. ¿Recordáis que cuando el Barça vendió a Neymar con ese dinero, pues ficharon a Coutinho y a Ousmane Dembélé? Habían muchas voces de que, bueno, Dembélé le costó al Barça 150 millones. Evidentemente salían pues medios, también culias evidentemente, diciendo que esto solamente lo decían los madridistas. De que Dembélé no había costado tanto, sino que había costado 105 millones de euros. Bien, vamos a comentar de las cifras de Dembélé. Desvelan la escandalosa cifra que el Barça pagó por él. 43 millones de euros solamente en bonus. El fichaje del extremo francés Ousmane Dembélé por el Barça en el verano del 2017 desde el Borussia Dortmund. Le costó finalmente al club azulgrana un montante de 148 millones de euros con todos los variables, según la revista deportiva SportBuild. La pasada campaña, el galo pues se marchó por 50 millones de euros rumbo al Paris Saint-Germain. Y de acuerdo con este medio, aquel traspaso del actual jugador del Paris Saint-Germain, cuyo importe ascendía a 105 millones de cantidad fija, incluía una serie de bonificaciones de fácil cumplimiento, como por ejemplo que la entidad Borusser recibió 10 millones porque el Barça se clasificó dos veces para la Liga de Campeones. El precio pagado por el Barcelona se vio inflado a lo que unas semanas antes, el FC Barcelona habían sido superados por su rival de toda la vida, el Real Madrid. En lo que viene siendo la final de la Supercopa. Por lo que se necesitaba un fichaje de primer nivel, lo cual permitió incrementar el coste por las urgencias del mismo. Es decir, finalmente el fichaje de Ousmane Dembélé fueron de 148 millones. Un Dembélé que en mi opinión personal tenía pinta de ser buen jugador, de hecho en el Borussia Dortmund me flipaba. Y algún que otro partido lo ha hecho bien Ousmane Dembélé en el Barça. Pero para mí ha sido un fracaso tremendo lo de Dembélé en el Barça. Yo recuerdo aquella donde creo que es la más sonada, ¿no? Aquel partido donde Dembélé pudo sentenciar al Liverpool y que luego el Liverpool hizo esa remontada histórica. Yo tengo ese recuerdo de Dembélé, es que nunca ha aparecido en los momentos importantes. Nunca ha aparecido en las grandes citas. Yo personalmente, 150 millones por un jugador, me parece que es un fracaso. Y seguramente en este vídeo me comentaréis, ¿y lo de Bellingham qué? ¿Y el fichaje de Hazard qué? ¿Y el fichaje de Jovic también? Si estoy de acuerdo con vosotros. El fichaje de De Nassar es el fichaje más fracasado de la historia del club del Real Madrid. Y Jovic podría ser incluso el que vendría después. Pero bueno, en definitiva, también salieron informaciones sobre el fichaje de Bellingham con el Real Madrid. En el caso del británico, cuyo traspaso se cifra en 103 millones de euros asegurados, son fijos, y más otra serie de variables, la revista, la misma revista, expone, tal y como adelantó en su momento el diario Bill, del mismo grupo editorial, que la conquista de la Liga y de la Liga de Campeones han supuesto este año alrededor de 10 millones de euros adicionales. Es decir, ahora mismo, el Real Madrid habría pagado 113 millones de euros. El reportaje abunda en el que el centrocampista le hizo saber al Real Madrid que solo se mudaría a la capital de España si cumplía con las exigencias del Borussia Dortmund, ya que quiso aportar al club alemán una suma de más de 100 millones de euros como muestra de agradecimiento por cómo aterrizó en su momento en sus filas. Ya sabéis que, bueno, fichó por el Borussia Dortmund de buena forma, incluso pues dando un buen talonario a su exequipo. Y en definitiva, pues al final, eso pues en forma de agradecimiento de haber puesto el montante para que su exequipo tuviera una buena carga por su salida, pues le quiso hacer lo mismo con el Real Madrid, ¿vale? Para el Borussia Dortmund. Y bueno, vamos a hablar de esta cumbre que, bueno, a muchos nos decían que Mbappé perdonaba dinero al PSG para fichar por el Real Madrid. Todo mentira. El PSG condenado a pagar los 55 millones que deben a Kylian Mbappé. Al que Leify quiso hacerle el lío, al que Jan es jugador del Madrid, que no ha perdonado absolutamente nada al PSG, que por cierto, ya le quiso hacer la vida imposible, cuando se quiso marchar del PSG con el tema de dejarlo apartado de la gira, de los entrenos y con las filtraciones a los ultras y a la prensa, ¿no? Para que estuvieran en su contra, ¿no? Mbappé llevó al juzgado, al Kylian Mbappé, al PSG y la LFP le ha dado la razón a Mbappé, ¿no? Ordenando al conjunto parisino que pague esa millonada de 55 millones en primas y salarios que reclamaba de abril, mayo y junio. Aparte, incluso el delantero rechazó también ayer un acuerdo de conciliación con el club, con el PSG, ¿vale? Así que, bueno, a Mbappé sí que le importa el dinero, sí que le importa el cash, ¿no? Cosas. Y, bueno, hablamos del último entrenamiento del día de hoy del Real Madrid, que se ejercitó en la ciudad Real Madrid y completó el tercer entrenamiento de la semana para preparar el encuentro contra la Real Sociedad correspondiente a la quinta jornada de la Liga, que se disputará en el Real Arena, sábado, 9 de la noche, hora española, Movistar La Liga, que también, evidentemente, lo vamos a narrar aquí en directo. A falta de poco más de 48 horas para el encuentro, Ancelotti recuperó a todos los internacionales tras contar en esta sesión con Vinicius Jr., con Rodrigo, con Enric y con Lunin. El entrenamiento comenzó con un calentamiento y a continuación estuvo protagonizado por los ejercicios con balón. Los de Ancelotti llevaron a cabo series de posesión y presión, disputaron exigentes partidos en un campo de dimensiones reducidas y finalizaron con centros y remates. Álava, Camavinga y Ceballos continúan sus procesos de recuperación, ¿vale? En fin, aquí os dejo con este vídeo más tarde el siguiente, así que estad atentos y suscribiros y dejadme en la caja de los comentarios vuestra opinión. Os lanzo una pregunta. ¿Quién creéis que ha sido el peor fichaje de la historia del Barça? ¿Y quién ha sido el peor fichaje de la historia del Real Madrid? A ver si coincidimos todos, ¿vale? Nos vemos más tarde. Un saludo. Y hasta después. ¡Chao!